Llevar un registro de actividades, subir productos y ofertas junto con administrar todo tipo de solicitudes. Esas son algunas de las muchas herramientas que ofrece Blisoo, una plataforma tecnológica que conecta a pequeñas y medianas empresas para crear una efectiva red de negocios. Queremos conversar sobre esta iniciativa y por eso nos acompaña Magali Álvarez, socia fundadora de Blisoo. Magali, gracias por estar en Agenda Económica. Gracias a usted. A ver, ¿cómo Blisoo, si yo por ejemplo pongo una pyme de un sector en particular, me ayuda a armar algo tan importante como es la red de contacto con proveedores y posibles clientes? Mira, Blisoo justamente fue creado para eso, para que cada empresa, pequeña, mediana o grande, que hoy día adopten la tecnología, puedan subir sus productos. Nosotros, está hecha de una forma muy didáctica y además tenemos tutoriales en línea que vamos enseñándole a la gente cómo subir sus productos, su empresa, qué sé yo. Y los abrimos a este mundo con una cantidad importante de empresas que ya tenemos arriba, además de hacerlos interactuar con cámaras de comercio y otras comunidades. Así que hoy día es una herramienta potente para generar más ventas, una herramienta que hoy día es de bajo costo. Entonces, está todo entregado para que hoy día las empresas puedan estar en Blisoo. ¿Cómo funciona en concreto? Por ejemplo, yo tengo una pyme que crea paneles solares y los quiero ofrecer al mercado. Me inscribo en Blisoo, creo una cuenta e inmediatamente yo puedo ir subiendo mis productos con las especificaciones para que potenciales clientes los vayan viendo. Ellos me contactan, se pueden generar negocios. ¿Así funciona básicamente? Exactamente. Tú te registras, tienes un registro, tienes un administrador, creas la empresa, subes el catálogo de productos, publicas tu oferta y después puedes hacer requerimientos, puedes hacer solicitudes y todo en el mismo día, en los mismos minutos. Aquí la gracia es que, así como yo, otras empresas que, por ejemplo, creen paneles solares, como el ejemplo que di, también pueden ir poniendo su oferta. Entonces, se va produciendo una competencia prácticamente en tiempo real, en empresas de distintos sectores, una verdadera convergencia del mercado para pymes que quizás no tendrían otra oportunidad para visualizarse para potenciales clientes. Exactamente. Se da mucho en el área de servicios también, que hay muchas empresas de desarrollo de páginas web, marketing online, que se yo, y que cuando hay algún requerimiento, la verdad es que ellos compiten en la categoría. Y se hace un requerimiento, se publica el requerimiento y todos pueden postular en esa categoría. ¿Cómo ha sido hasta ahora la respuesta por parte de las pymes precisamente para esta plataforma que ustedes ofrecen? Mira, en términos de las pymes, la verdad es que lo ven como una herramienta muy potente. Los comentarios siempre han sido positivos. Adoptar la tecnología de una manera tan fácil, porque si tú entras, es compleja, pero se ve, la verdad es que tú lo visualizas y se ve muy fácil. Y todos tienen un mismo formato, ni uno compite con el otro. Entonces, la verdad es que la recepción ha sido excelente y la envergadura que tiene, hoy día nosotros pensamos algún minuto que esto iba a ser un negocio local. Y la verdad es que se nos fue sumando México, se nos fue sumando Colombia, se nos fue sumando Perú. Y vimos que en realidad podemos hacer negocios locales como bilaterales. Eso te quería preguntar, porque antes de la entrevista tú me comentabas que Blisú ha sido invitada a participar, por ejemplo, en la rueda de macronegocios de la Alianza del Pacífico, que fue hace algunas semanas organizada por la Direcon, de hecho la agenda económica estuvo presente ahí. O sea, Blisú no solamente permite dentro de Chile, sino que también de otros países. O sea, una pyme inmediatamente puede visualizarse de manera regional en Latinoamérica, gracias a Blisú. Sí, exactamente. Y además hemos hecho convenios colaborativos. Mira, hicimos un convenio colaborativo con Comce, que es como, por ejemplo, como la Sofofa en Chile. Ellos tienen 4.000 socios más 32 asociaciones. Comce de México. Comce de México. Y el convenio colaborativo es para que las empresas chilenas, ellos las puedan promover en México. O sea, una empresa chilena que esté interesada, se suba a la comunidad, si yo tengo un producto atractivo, nosotros le busquemos, o sea, Comce en este caso le busca clientes en México. O sea, aparte de subir productos, también puede llegar una persona que diga, oigan, ¿saben qué? Necesito mucha cantidad de este producto. Quienes pueden ser potenciales oferentes, hagan sus propuestas, etcétera. ¿También se puede hacer esa otra vía? Exactamente. Y tuvimos un caso ahora hace poco que nos llegó un requerimiento justamente de un socio de Comce, que necesitaba 200 toneladas de leche en polvo mensual, 200 toneladas de maíz y la verdad es que como trabajamos muy de la mano con todas las cámaras, con la Sexma, hicimos requerimiento y ellos levantaron y la verdad es que ahí está. O sea, ahí está el negocio. No es nuestro negocio estar ganando ni comisiones ni nada, sino que hacer que las empresas interactúen, se haga esta red de negocio e interactúen entre ellas. Esa es nuestra labor. Más que hoy día nosotros, hoy día la plataforma está diseñada de tal forma y está proyectada a que por un largo periodo todavía no va a tener costo. Así que el perfil y subir tu empresa jamás va a tener costo. Son buenos datos, que es gratis entonces ser parte de Blisoo. Ahora, Blisoo no solamente tiene esta parte visualizar ofertas y productos, sino que también tiene una pata administrativa donde ayudan a las pymes precisamente a ordenarse. Solicitud de cotizantes, por ejemplo, proveedores, etc. Cuéntanos un poco sobre esa parte. Exactamente. Tú tienes un administrador de acuerdo a tu perfil y puedes llevar el orden de tus solicitudes de compra y el historial de las solicitudes de compra. Puedes ver que este proveedor te cotizó anteriormente a tal precio. Llevas un orden, llevas una estadística de cuántas has recibido, de cuántas has generado, de cuántas ofertas se han generado. Y la verdad es que es muy sencillo. Se grafica fácilmente, las puedes ver fácilmente, puedes enviar correos, puedes enviar solicitudes, puedes enviar requerimientos. Mira, y de una manera muy, muy sencilla. Magali, mi última pregunta porque nos queda poco tiempo. ¿Cuáles son las proyecciones que tienen ustedes, oportunidades de nuevos negocios? Cuéntame lo que Blisú está pensando para más adelante. Mira, seguir creciendo en Latinoamérica. Hemos crecido hoy día en este minuto. Esperamos ya que aquí a fin de año llegaron mil clientes y empresas, que es bastante importante. Y ya en el 2017, tener unas 15 mil arriba, ya terminando este año de cerrar los convenios colaborativos con las distintas cámaras. Que hay mucho en carpeta ya. Exactamente. Y en época de desaceleración económica, muchas pymes dicen cómo me visualizo, cómo salgo para afuera de Chile, cómo me relaciono con proveedores, cómo busco clientes. Blisú es una alternativa importante y sobre todo sin costos. Así que es una buena opción entrar a ver la página web. www.blisú.com B-L-I-Z-U-U.com Lo más importante es tenerlo en cuenta. Magali Álvarez, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Con esta entrevista sobre una plataforma que permite juntar a las pymes, no solamente de Chile, sino que de toda la región, terminamos este miércoles en el programa. Como siempre, los invito a que sigan acá en CNN Chile. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!